A ver, ¿nunca, nunca, nunca, nunca te han dicho que te pareces a alguien? ¿Un personaje de la era de hielo? ¿Qué no te gusta de las personas así como que en general del maquillaje? ¿Cuánto podrías decir que has invertido en maquillaje, Daniela? O sea, si pudieras, o sea, un famoso. ¿Salir con un famoso? ¿Con quién saldría? Hola, chicos, ¿cómo está? Para las personitas que no me conocen, yo soy Daniel Faro y bienvenidos a un nuevo videíto. Como ven, vamos a hacer una nueva sección en el canal que se va a llamar Maquillando a YouTubers. Entonces, creo que básicamente se va a tratar de eso. Vamos a chismear, platicar un ratito de lo que las maquillo y para el primer episodio de esta serie. Va a ser una persona que quiero mucho, que la amo mucho, que la apoyo, que la quiero, que la... Así que ya saben que aquí tenemos poderes mágicos y la vamos a parecer a la cuenta de tres. Una, dos, tres. O sea, me encanta. Vean esa cara de dormida. Gracias, Daniela, por estar en mi casa, sentadita. ¿En tu casa? Sí, en mi casa. Ah, ok, sí. Porque esto es magia, ¿no creas que todo esto está planeado? Yo estaba en Badabú. No, yo estaba en mi casa, así. Ah, ok, ya está. Y yo. Y es mi casa. ¿Qué parte de qué? Veo cosas que nunca he visto en mi vida. Guau, ¿qué es esto? Sí, o sea, yo también tengo un problema. Soy maquillista compulsiva o maquillaje compulsivo o algo así. ¿Eres maquillaje? Guau. Ok. Yo creo que sí, ¿no? Maquillista compulsiva. Sí, de hecho. De que ya tengo maquillaje, pero quiero más, aunque no lo necesite. Pero sí lo necesito. Ok. Porque es diferente. Tranquila. Lo sé, es difícil. Ok, mira, para empezar me perturbo un poco. ¿Cuántas bruchas tienes, Daniela? Ok, acabo de comprar este set. Y decí que de todo el tiempo tengo estas. Yo tengo dos bruchas. Y una para pintar la casa. ¿No? Dani sabe, y creo que antes de que hiciéramos este video, sí fue como de, Dani, nada más que yo soy como muy casual. No, ando acá como de... Sí, tampoco no le voy a hacer un maquillaje que no lo sabe, ¿verdad? Así que al rato con él le digo hasta acá, los labios así. ¿Sabes cuál es el problema? Me incomoda mucho. Es que yo soy una persona, y lo van a notar, que tiene como muchas... Su piel es muy gacha, muy diferente. Entonces, de hecho, hace poco me fui a un tratamiento y por eso me van a ver con estas manchas, porque no se me quita nada más. Entonces, todavía es un proceso muy largo que me falta terminar y que no he ido, pero gracias. Pero tu piel sí se ve mejor. O sea, sí tienes las manchitas, pero sí siento que se ve como más... Fiesta, Pepe. Más al rato voy a estar todo... Es cierto. Y pues obviamente, para darle como más realismo a este video, le dije a mi amigo Billy que me ayudara a salir en este video. Acá está Billy, es un... Ay, Jordi. ¿Dónde está Billy? Pues yo te voy a ir preguntando un chorro de cosas, porque casi siempre es nada más como la base. Y ya. Ajá. O sea... Sí, de hecho le acabo de decir a Karol y trajiste tu corrector. Y me dijo, no uso corrector. Y yo... ¿El corrector para qué? Es para la agujera. Ah, ya me dijo agujerosa. No, yo uso corrector porque tengo demasiada agujera. ¿En serio? No se te nota. Porque tengo corrector. Ok. La maquillaje, el maquillaje. Entonces te voy a iniciar a maquillar. Ahora, estoy nerviosa porque nunca había maquillado a alguien, que no sea mi mamá. ¿En serio? Sí, va a ser la primera. Oh, me siento especial. Ya la roto la seca. No vayan con Daniela. Sí, así que esto va a ser todo un reto. Así que... Muy bien, vamos a darle. Sebo celada de nervios al buen tiempo. Así que primero te voy a poner este agüita. Es un agüita termal. Yo siempre la pongo antes de cualquier cosa porque esto te calma la rojez y aparte te hidrata la carita. Perfecto. Y aparte está frío. Siempre está frío, mira. Entonces como que te desinflama en las mañanas. Esto es muy extraño. Cierro los ojos, ¿verdad, Daniela? No, no creo que lo que es. Que te hidrate tanto los ojos. Se mueren blancos, blancos, blancos. Ok, si tienes la boca, también la tienes que cerrar. Y las cosas nasales. A ver, listo. Ok, ya, ya. Vamos a ver, uno, dos, tres. Listo, es todo. Y ya nomás te haces así. No te va a pegar. Ok, listo. Me siento fresca. Wow. Ok, y después de eso vamos a ir con las cejitas. Yo normalmente las pinto con lapicitos. Así, chiquitos. Ajá. ¿Has visto esto alguna vez aquí? No. ¿No? No. Ok, esto es como para dar un look más natural, porque puedes ir como pintando pelito con pelito. Ah, ok. Y que no se ven acá como los buchones. Ah, ok. Y yo tengo la ceja muy grande. No, pero a mí siempre me ha gustado la ceja de Dani. Yo no sé por qué mucha gente es como de que ¡Ay, quítate la ceja! Y yo sí, se ve bien chida. O sea... Sí, ahorita... Ok, pues... No, a mí me gustó mucho. Y de hecho se ve como súper natural. Y siempre me he quedado como de ¿Cómo se maquilla? Porque por lo general veo a muchas muchachas que pues como yo, ejemplo, que no tengo casi ceja. O sí tengo, pero es como muy delgadita. ¿Me explico? Y no se nota. Entonces, muchas veces como de que parece que se pusieron el charpi. Y eso pues es preocupante. Que se la sobredelinean como hasta acá. Ah, dale. Y luego resulta que tienen a acá de Frida. Y ahora resulta que tienen un cejonón y uno no sabía. Ok, tú y yo te voy a empezar a hacer las cejonas. Me pongo... ¿La cejona? La cejona. Y eso. No, no es cejona, pero sí la cejona. Ay, esto es muy extraño. Ok, yo siempre la peino hacia arriba. Es lo más cerca que tenía Daria en este momento. No, no te acuerdas del video que hicimos de maquillándolos, pero con los pies. ¡Ay, es verdad! O con partes del cuerpo. Sí, era muy... Eso fue muy incómodo. Sí, es cierto. A ver. Ok, yo empiezo delineando la ceja. ¿Qué? Todo bien. Todo bien en casa. Esto es muy extraño. Ok. Todo va a estar bien. Estoy un poco frustrada. Tengo miedo. Pero, ¿por qué? ¿Qué tal si esto es la venganza? De todos los de Badabun. No lo pensé, pero voy a hacer una idea. Para el próximo video estaría chido. Pero, ¿sabes? Muchos sí me estuvieron diciendo como de que vea que te maquille Daniel Faro. Pues veremos si tenían razón o no. Porque es la primera vez que te voy a maquillar. No, sí, está bien. Ahí va. Creo que ahí va. Es más, en este momento voy a empezar a hacerle preguntas a Dani. ¿Te platé? Va. Muy bien. Como ustedes saben, hace poquito Dani acaba de ganar un premio, de hecho. ¿Verdad, Daniela? Sí. ¿Cuál ganaste, Daniela? El de Instacrash. Instacrash, no sé. En TVN. ¿Saben qué fue lo chistoso? Que Daniela nunca supo cuándo ganó. O sea, no se la creía. Porque pasaron en el monitor donde estábamos viendo los premios. Y de repente, Daniela dijo, ¿gané? Y nos dice, sí, acabas de ganar, Dani. Y yo, ¿gané? Y nos dice, sí, ganaste. Ajá. Pasaron como media hora y Daniela fue, güey, gané. Y yo, efectivamente, Daniela, ganaste desde hace media hora. Pero tenía muy buena competencia, Daniela, ¿verdad? La verdad es que sí tenía muy buena competencia, pero cada quien, ¿no? Cada quien escoge lo que... Ay, no, sí, sí. Ay, no, sí, sí, sí. Pero ya, porque luego se aguita. Sí. No, pero ya hablando en serio, pues obviamente sí tenía buena competencia, Daniela, pero pues... ¿Los que deciden los votos ahí, quiénes son? Los fans. Y los fans siempre tienen la razón. A ver, ¿cómo van las cejas? ¿Sabes qué dicen? Ya cuando le pregunto a esa producción... Estoy sorprendida. Ey, no te puedes ver. Estoy viendo la pared black. Se me olvida que tengo muchos espejos. ¿Qué te parece a mí? Muy bien, te parece a mí. Perfecto. Mi ni yo, cosas. ¿A quién crees que debería maquillar después? ¿A quién? Uy, todo. ¿Ah, yo voy a escoger? Sí. Pues mira, si me maquillas a mí, ¿qué? Después ir a Kim Chantal. Qué lindo. ¿Es la que no? No, yo no quiero. Me encanta que cada vez que Daniel Faro voltea a verme, la dé a la cabeza. No sé si eso es bueno o es malo. Es que comparo las cejas. ¿Comparas las cejas? Ajá, para que quede igual. Mira. Ay, ¿qué es eso? ¿Esto es corrector? Ah, ese es el corrector. Ajá. Siempre es como dos tonos abajo de tu tono de base. ¿Por qué? Porque hace que esto como que ilumine. Entonces, esto se ve más blanco que lo demás porque es como el contorno. Entonces, esto se ve más así, más fresquecito. Mira nada más. Y vamos a usar ahorita el contorno y esta brochita. Ay, ya se quiere ir así. Para esto es así, pero para ahorita definir tu ceja va a ser como... ¿Me explico? Dani batalló bastante con mi ceja porque definitivamente no es tan igual. Entonces, de un lado agarré una máquina y del otro... Pero eso es normal, nunca tenemos las cejas iguales. Es casi imposible. Creo que la única persona que tiene cejas iguales es Gigi Hadid, que es una modelo. Aquí les dejo la foto. Ella tiene la cara simétrica. O sea, si las partes a la mitad... Está igual. Y las juntas, o sea, si partes la parte derecha y pones esta parte así, está igual, ¿no? Sí, 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 que es simétrica porque casi todos... Por ejemplo, yo tengo y creo que sí se nota mucho, mucho como un ojo más chiquito que el otro. Pero así, canijo. Mira, chécalo bien, chécalo bien, chécalo bien. Te lo juro, hay un ojo, no sé si es este, el que está más chiquito. Sí, ¿verdad? ¿Es este el que está más chiquito? No, a ver, voltea. Hay un ojo que así definitivamente y cuando me lo estoy maquillando haciendo el delineado batalló un chorro porque ya me tengo que acostumbrar a que, ok, este que se vea igual. Esto es una misión, esto es un reto. Esta niña está deforme. Veamos, a ver. O sea, en mi vida creo que me había definido las cejas. ¿Y cuando te maquillan? No sé, nunca les pongo atención. Tal vez debería empezar a poner atención en qué me hacen en la cara. Es que sí es otra forma de aprender a maquillarse cuando te maquillan, ver qué es lo que hacen. Pero ¿sabes qué no me gusta a veces? Que se ve como muy, muy cargado. Oh, sí, ya sé. Y por ejemplo, de que hasta brillas y es como de... Oh, sí, no me gusta. Al momento de yo quitarme el maquillaje, sé que me va a ir mal, o sea, en mi piel. Yo siempre es de lo primero que pienso, como en cómo le va a ir a mi piel después de ese maquillaje. Porque ya saben, cada vez que... ¿Que está muy cargado? Sí. Pues yo normalmente lo que hago es hidratar la piel de un chorro antes. Es lo que debes de hacer, hidratarla, hidratarla, para que ya el producto que tú tengas no le afecte tanto porque tu piel ya... Porque si no, lo primero que va a absorber tu piel es la base. En vez de decir, le pones un suero, hidratación a la ojera. ¿Un suero? Sí, yo estoy imaginándome cuando ando cruda. Y yo estoy como... ¡Ay, suero! O sea, sí hay cremas y... O sea, por ejemplo, si vas a... Ok. Ahí puedes ir con una experta y te puede decir como que... Ah, mira, esto es cuando sales de fiesta y te pones esto y te deshincha y te desintoxica la cara. ¿Y si funciona? Sí, sí, sí. Depende también la marca, ¿no? Ah, ok. Pero ellos son puras marcas de alta gama. ¡Ey! Ya tenemos el cafecito. Traigan el cafecito para chismear, muy bien. ¡I'm a Nish! ¡Hora! ¡Ay, qué delito! Ok, voy a hacer esto acá. En este momento me siento como mía Termopolis. ¿Nunca vi en esa película? ¿Diario de la princesa? Sí, se lo vi. ¡Ay, caché! Y todo eso. ¿Cuando le hacen la transformación? Ajá. Sí. Así. Y ahorita te voy a romper el cepillo. Lo bueno es que yo no peino. No, sí, para el peinado no soy muy buena. O sea, no me considero como, uy, qué chido. Como, pues me peino a mí misma y ya. No, yo, ¿sabes a mí qué me pasa con el peinado? Ahorita, pues me peinaron mágicamente. Pero cuando me peino yo, o sea, literal, me peino nada más lo de enfrente y lo de atrás, la se ha esponjado. Así que no tengo forma todavía más. Es un buen truco. Mira, lo importante es lo que ven enfrente de las cámaras. Ya de los lados y de atrás, pues no. No, imagínate, atrás jodido en todas partes, pues no. No queda de dónde mirar. Dani, tengo una cita después de tu maquillaje. ¿Qué? Al baño, nada más. ¿Demonio? Te cancela todo. Cancelen este video. Olvídalo, está quedando mal. No, está quedando bien. Confío en mis habilidades. Ok, Daniela, yo también confío en ti. Creo en ti y en este maquillaje. Ok, y a ver, pregunta así, chida. ¿Qué no te gusta de las personas así como que, en general del maquillaje? Pues cuando se ponen el azul en los ojos o cosas así. ¿No te gusta el azul en los ojos? Pues, por ejemplo, que se ponen azul y lo rojo en los labios. Ah, ok. O sea, es como la típica persona que no se sabe maquillar. Es como él. Ok, pero no tiene nada de malo que te pongas como un azulito en los ojos. O cuando se pinta la línea, la ceja muy, muy grande. Que debo de admitir que a mí me ha pasado. Me acuerdo una vez y mi ex no me va a hacer mentir. Fuimos a una cita el 14 de febrero. Y yo no sé qué pensaba en ese momento. Voy a buscar la foto y la voy a poner aquí si la encuentro. Si no, pues ni modo. Me hice una ceja negra. Haz de cuenta que agarré el chapopope. Y lo puse en negro. Y me la pinté gruesa, gruesa. Así de que según yo me veía bien. Pero pues me maquillé con poca luz. Ese es un detalle muy importante. Es un detalle muy importante. Entonces sí era como que la ceja así. Y literal mi ex no me dejaba ver la ceja. O sea de que, ay, ya, sí, mi ex. Me dijo, ¿qué te hiciste en la ceja? ¿En serio? Y yo, ¿por qué? No, no más. Y yo, ya dime. Y ya me fui a ver el baño. Y yo dije, a la madre. Cuando veo acá el pájaro aquí puesto. El carbón. Se ve un pájaro aquí con la holística. Y yo, ¿qué está pasando? Y sí me dio mucha vergüenza. Pero a veces pasa. O sea, es práctica. Es todo eso. Y en la actualidad a veces me pasa que me la pinto muy oscura. O a veces muy despeinada y así. Pero es como que le sigo hallando. Porque también mi ceja es muy difícil. Como es china. Es muy difícil. Mira de aquí. Es china. O sea, me la... Y me hice un alaciado. O sea, me hice alaciado. ¿Ahí el alaciado de ceja? Sí, existe. Ay, el toni. Yo me lo hice. Sí, yo me lo hice. De hecho, hoy tengo oscita. ¿Quieres decir? De hecho, nuestros productos... Bueno, las personas que están acá en cámara tienen la ceja perfecta. Qué amar de un tentáculo es cuando lo golpean. Oye, Dani, yo tengo una pregunta de mil años. ¿Nunca, nunca, nunca, nunca te han dicho que te pareces a alguien? ¿Un personaje de la era de Yolo? No. ¿Qué? Esa es una famosa. Es que a mí siempre me dice que me parezco así. ¿Por qué? Por mis caras. Porque lo abro los ojos y siempre estoy como que así. No lo había pensado, pero... Sí, mis amigas siempre es como que, ay, te pareces al CIT. Y luego mi ex, ahora te pareces al CIT. Y luego todos mis amigos y todos los que... De hecho, la otra vez... De hecho, Carrera también hace poco me dijo, ¿sabes a quién te pareces? Y yo, ya lo va a decir. ¿Has visto? Era de Yolo. Y yo, oh, ya. Mi secreto lo están revelando. No, ¿sabes? De hecho, ahorita es que recuerdo, también dijeron a otra persona. Pero, por ejemplo, a mí la primera impresión que me diste... ¿Sabes quién es Cara? Ah, sí, también me decían un chorro. A Cara de Levín. Exacto. Si no saben quién es, en este momento les va a aparecer la foto. Sí, se parece bastante. Sí, sí me dijeron. O sea, cuando recién empezaba como en el modelaje y todo eso, sí me decían mucho. Obviamente, me faltaba la estatura. ¿Está alta? Mide uno... Ah, no, no está... Bueno, sí. ¿Cuánto mide esto? 1.69. 1.73. O sea, me encanta que 1.69. Ah, ella mide... Sí, me acuerdo que era 1.73. Sí, o sea, para el modelaje ya no era muy alta. Pero, pues, sí es alta, ¿sabes cómo? Pero sí, en el modelaje tienen que mirar mínimo, mínimo 1.75. Y es mejor si midiamos 1.80, así de que es lo mejor para los diseñadores. Oh, y aparte... ¿Qué? La vez que hicimos el video del taxi en Badabon, a ti te tocó un personaje. ¿Cuál? Te tocó imitar a Thor. Y todos dijeron, es la hija de Thor. ¿Por qué? Que porque te parecías para en versión mujer. Y yo dije, oye, ¿viendo bien? Mira, chécalo, sí. Sería como una Thor en mujer. Tú, Marvel, ¿qué me estás viendo? Piénsalo. Yo podría ser la hija. No, sí, uno de mis sueños así súper grandes es como salir en una película. ¿De superhéroes? Pues, una película muy chida que yo diga, wow. Eso sería muy cool. O Netflix o algo así, como Stranger Things, como una película de Marvel. Porque siento que son películas que te inspiran, te motivan, te sales de la película y te sientes bien poderoso. A mí lo que sí no me gustaría, o sea, digo, obviamente ya si te ofrecen, pues dices, ah, bueno, ya es una película. Obvio sí. Pero, por ejemplo, de que sea algo como de, como romántico y eso, no me gustaría. Pero si fuera así como de superhéroes. Sí me gustaría algo más como algo de acción. Ándale. Eso sí estaría bien padre. Porque siento que, no sé, te sientes empoderada con Power. Llevo como media hora en la ceja. Pero así soy, eh. Yo soy de que súper te distrae. Lo que pasa es que la ceja lo dice todo. La ceja es el marco de la cara. ¿En qué iba? No sé. Y eso es para... Ya lo sé. ¿Vamos a sellar? ¿Qué me vas a sellar? El corrector que te puse en el párpado. Y ahora vamos a tomar el bronzer y eso lo vamos a hacer como tono base para la transición en la cuenca. Estoy hablando muy técnicamente. ¿En la qué? ¿En la cuenca? La cuenca es el doblez que se hace en tu párpado. Ay, eso se refiere a la canción de... Está ahí en la cuenca. Ah, no, no es cuenca. Es la peña de María. Y tu nombre. Juntito al vídeo. ¿Nunca lo has escuchado? No. Oh, así que eso se le llama cuenca. ¿Tú qué te pones de sombra normalmente? Realmente es como... Siempre, siempre uso como tonos cafecitos, marroncitos. Porque, ¿sabes? Siento que son como más distingados esos. Sí, sí, sí. Entonces es como... No sé, nunca me he llamado... De hecho, esto se llama bronzer y es el color que hace el contorno de tu cara, como en sombra. Yo normalmente utilizo este de sombra de ojo porque es como el tono natural que llevaría tu cara. Entonces sería como, entre comillas, el color natural que llevarían tus ojos, tu parpa. Entonces sería todavía más natural. Ok. Entonces ahorita estamos calcando la penca. Ajá. Algo así. La cuenca. Ok. Veamos cuál. Te ponemos. Eso explica por qué siempre llegas rayonada de las manos. Ok. Sí. Muy bien. Exacto. Es una de las milagres. ¿Y esa para qué es? ¿Es la sombra? Estas son sombras. Y por ejemplo, estas son sombras mates con las que pones en la cuenca. Y estas son chimers, o sea, que tienen como el glitter. Y estas son las que te pones aquí. Y las pones con la misma brocha. No, esta es otra. No me di cuenta cuando cambió. Ok. De hecho, voy a utilizar esta porque vamos a utilizar otra mate. Se quita el exceso porque si no, pues te queda un manchonón. Y luego, luego, entre cuando te terminas de maquillar, lavas tus brochitas. Con un este como spray. No las lavo a diario con jabón porque igual se desgasta la brocha. Pero sí, por ejemplo, de que tengo como un spray similar a este. Le pongo y luego en un papelito se limpian así y listo. Y normalmente hago eso cuando son como colores muy diferentes de que azul, rosa, blanco. ¿Cuánto podrías decir que has invertido en maquillaje, Daniela? Fácil. Más de 30 mil pesos, yo creo. No, está bien, está bien. Yo creo que como 200 pesos. Es que la verdad, si vas a tiendas de maquillaje que venden como maquillaje, pues igual no de tan alta gama, pero sí que son buenos. Son caros. A una paleta esta te vale mil pesos o mil cien. Esta vale como 900 o mil pesos, ¿sabes cómo? Pero también depende de la marca. Porque también están otras marcas que son más económicas o que son buenas, que te valen de 200 a 300 pesos y así. Y que metan mucho y son muy buenas. Yo tengo de las dos, entonces es como... Yo tengo las dos nada más para ahí combinar, para variar. Pues sí, porque a veces hay marcas económicas que sí son muy buenas y la neta sí. O sea, a mí me gusta el maquillaje. Y si me gusta la paleta, pues la como. No puedo evitar pensar en paleta de nieve cuando me está diciendo esto, entonces es como... Bueno, ahorita vamos a hacer una dinámica en lo que terminó de maquillar a Karo. Vamos a hacer una historia en nuestros Instagrams. Bueno, más bien el de Karo, porque pues yo la voy a estar maquillando. Ahí nos van a poner ustedes preguntitas que quieren que respondamos ahorita en vivo. Es más, ¿por qué no agarras mi Insta? Y como de que, oigan, le robé el Instagram a Karo y chalala. Oigan, adivinen qué estoy grabando con Karito. Bueno, todavía no puede salir a la cámara. Porque la estoy maquillando, entonces queremos hacer preguntas y respuestas en lo que la maquillo. Así que aquí tienen el cuadrito para que nos pregunten lo que quieran. Oigan, adivinen qué estoy grabando con Karito. Bueno, discúlpame. Los oídos, los oídos. Entonces aquí vamos a poner las preguntas. ¿Cuál es tu pregunta? A ver, cerro el ojito. Oh, se siente frío. Porque tiene fijador. ¿Cómo? ¿Le pusiste fijador? Fijador es para que picmente más la sombra. O sea que sea más notorio en el cuerpo. ¿Qué color pusiste? Puse este, el que es como más clarito. Ok. Y ahora voy a tomar el que es un poco más bronceado y lo voy a poner en la orilleta. Porque esta es muy pálida. Ok. No, no, es como para que se difumine con la sombra que ya pusimos anteriormente, que es un poco más oscura. Es todo un arte esto. Soy la Mona Lisa. ¿No se nota? Ah, este es fijador. Ah, ok. Yo dije. Este es mi favorito. ¿Estás segura de esto? De nuevo. Todo esto va a hacer. Ustedes no saben, pero en cámara ya están bien maquillados. Es como, me sentí como un bebé recién nacido y te están viendo. ¡Ey, mira! Me ve recién nacido. Ok, vamos a tomar este chiquitín. Qué rápido crece el cabello. Sí. Sí, de hecho. Igual voy a poner el reflejador y voy a tomar este iluminador que está hermoso. Y lo vamos a poner en el labrima. ¿Por qué se llama el labrima? Porque es donde salen tus labrima. No, pues, guau. Pero a mí me salen por acá. ¿Qué pasó? No, pues, estás mal. Tienes una falla ahí. Tienes una falla ahí. Igual que toda tu cara. Tranquilo, viejo. Oye, tranquilo. Y también lo pongo por debajo de la cejita. Cejita, cejota. Oigan, chicos, estoy grabando un videito con Caro. Todavía no la puedo mostrar a la cámara porque la estoy maquillando. Pero vayan a su Instagram porque ahí hicimos una dinámica en las historias. Vamos a estar respondiendo todas sus preguntitas. Ahorita lo dije. Dice, ¿por qué no se vuelven lesbianas? Las dos están solteras. Qué buena idea, ¿eh? No se me hubiera ocurrido. Sí, de hecho, todas las mujeres que están solteras hacen eso. A ver. ¿Qué? Ahora llega una parte más importante. Es la línea. Oh, uy. Yo tengo un problema con eso, pero va. Tengo un ojo más chiquito, Daniela. No te vayas a burlar. A ver, espérate. Por favor, no es burles, que quede bien. ¿Te viste cuál es el más chiquito? No, pero es el ojo. Estamos para acá. A ver, ¿la viste cuál es el más chiquito? Acá. ¿Ya viste cuál es el más chiquito? A ver. ¿Te viste? ¿Este? ¿Este? Ok, que no sepas cuál es. Me está preocupando porque sí es muy notorio. Ok. Chécalo bien. Ok, sí. Casi, casi. Ok, sí. Ya lo vi. Ok, ya. Lo pintaré así. O sea, voy a tratar de hacerlo. Ok. ¿Tienes tizuri? Sí. Y tijeras. Ok, en el cartón. Eso es lo más cardíaco del maquillaje. El delineado. Ok. Siempre es lo más cardíaco porque si la regas, arruinas todo lo que dijiste en el ojo. Ok. Me preocupa eso. Ok. ¿No me tengo que mover? No. Ok, va. Ok. No te rías. Ok, ya, ya, ya. No voy a ver. Ok. No, pues obviamente no vas a ver. Ok, sí es cierto. Es estúpido de mi parte. Ok. Ok, de aquí no pasa nada. Te voy a ir contando mi vida. Resulta ser... Ay, ya me moví, ¿verdad? Sí. Ok. Se rescata, se rescata. Cuando quieras parpader me dices... Voy a parpadear. Porque si no me voy a empezar a llorar el ojo y ya vamos a empezar mal, ¿no? Con eso. Sí. Sí, mejor tú dime qué rollo. A ver, abrenlo. Ya no he oído. Ok. No. No. Tu ojo es tan... ¿Ahora qué se supone que hago? La otra opción va a ser hacerlo con sombra primero o sea no salió bien no si es que la colita no sé cómo lo va a hacer Ahora entiendo los maquillajes, es cuando se quedan Es que neta yo creo que el de alineado en otras personas es muy complicado Que bueno, tengo miopía y estigmatismo así que no Muy bien, mientras le doy una que otra pregunta Veamos Pero hay que preguntar estas cosas ¿Qué preguntan? ¿Caro está intentando algo serio con alguien? No, no estoy saliendo con nadie con quien cree que voy a intentar algo serio, pues no Ok, Dani ¿Con quién te gusta colaborar más del team? Con Caro y Kim Ah, yo también iría eso Sí, con Caro y Kim Es que siento que las tres juntas agarramos un curón Y nos ponemos a chismear como en este momento Evidentemente Sí, la tallaste con los ojos, ¿verdad? Sí, mucho Más que nada con el de alineado Es que, ¿sabes? Yo creo que eso es difícil para todos los maquillistas Como el hecho de ver exactamente cómo tiene la cara una persona Entonces por eso, o sea, uno como sea Las criaturas Es por eso que yo no me dedico a ser maquillista Ah, gracias, Dani O sea, yo me maquillo a mí misma O sea, de verdad quiero saber De verdad quiero saber maquillar a las demás Ok, ¿sabes cómo? Pero sí es como que Yo creo que es lo único en lo que batalló Ok Me te voy a quitar el exceso que tenemos aquí abajito Como todo lo polvocito que sueltan las sombras Ah, por eso yo siempre me pongo la base primero Es que si pones la base primero Y luego te pones como cosas en polvo arriba Le puede caer a la base Es como que más Pero todos modos no te pones mucho Entonces no es como que te pongas sombra negra Y así, entonces Oh, se pone con una brocha ¿Tú cómo te la pones? ¿Con la esponjita? Como crema Ok Desde ahí empezamos a matar O sea, ¿de qué se supone? Que debo de estar lista como en Yo creo que para maquillarme Como media hora, 20 minutos ¿Tú estás listas en media hora? ¿Maquillarme? Ajá Sí El cabello pues ahorita el secarme y así Pues sí está feliz Ok ¿Cuál ha sido la mejor experiencia Que han tenido colaborando Con algún youtuber? ¡Saca la mandíbula! Este... Pues con un youtuber externo Me imagino, ¿no? Yo creo que con Diego y con... ¿Y Jorge? Y Jorge Son muy chidos Son muy chidos los frutas Sí ¿Sabes? Aunque también, por ejemplo A mí cuando me chocó Es que está chido Quieras o no O sea, está muy padre Colaborar con... Con los chicos de Bada Pero el conocer más gente También está muy, muy chido Sí, o sea Yo lo digo Por eso pregunté externo Porque pues igual Interno Pues muchas cosas Ok Volta hacia arriba Sin ojo No, pero creo que por ejemplo Yo Una de las cosas chidas Yo siempre había querido Aunque sea hacer como doblaje Y eso... Lo hice cuando estaba con... Memo Aponte Estuvo muy chido Hacer doblaje Está muy chido Ok, Dani Si tuvieras hijos ¿Cómo lo llamarías? No he pensado en nombres Pero sí he pensado ¿Cuántos hijos quiero tener? Ok ¿Cuántos piensas tener? Tres ¿Tres? A mí me gustaría que uno de ellos Es que mira Si tengo primero un niño Le pondría Hansel Pero si tengo una niña primero Le pondría Gretel Pero si tengo dos No le pondría ni Hansel ni Gretel ¿Por qué? Porque les van a dar carrilla O sea, o se llama Hansel O se llama Gretel Y si tienes los dos ¿Cuántos llamarías? Pues es que yo tengo Si no es el primero La niña Gretel Juan y María Damián Damián también me gusta mucho el menú ¿Así? Es el diablo Y para niña Peyton 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 está bien cool Es como Keaton El de Tarzán ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el de Tarzán? Keaton Ah Bueno, yo... Yo diría eso Peyton ¿Nunca viste la de... Entedenando a papá? La niña que es alérgica a la nuez Por eso se llama así ¿No creo? Peyton significa El que cuadra es ¿En serio? No ¿Qué voy a andar sabiendo? ¿Qué más? Ya se nos murió a alguien Ah, y le pondría pacha ¿Pacha? Ya me estoy yendo con las locuras del emperador ahora Ok No, Cusco Cusco, Cusco, Cusco Vale Si este video llega a los 500 mil Me hago la lipo Si este video llega a los 500 mil Maquillo aquí mi chantal A ver ¿Qué más? Si No lo sé ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí ¿Qué más preguntan? Mira, déjame ver qué más preguntan. O sea, si pudieras... O sea, un famoso. ¿Salir con un famoso? ¿Con quién saldría? Con uno de los hijos de este futbolista que es muy famoso, que está bien guapo. ¿David Beham? Ajá. Pero están muy chiquitos para ti, ¿no, Dani? ¿Hay uno que está grande? Sí. Según ellos tienen como 14 años. No, hay uno que ya está más grandecito. ¿Sí? ¿Baby con él o Lunay? Yo saldría con saquete. Yo niña básica saquete. ¿Con Lunay? ¿Con un hijo de David Beckham? ¿O con Chayanne? Ay, no es cierto. Yo tengo el contacto. Este es de mi mamá, yo respeto a mi mamá. ¡Ay! 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 Y faltan los labios. Los labios. Para eso te voy a ocupar tu ayuda. Ok. Ok. Lo que vas a hacer a tus ojos. Es que sí me gustó. ¿Sí te gustó o no? O sea, siento que puedo mejorar en el telinero, la verdad. Pero sí se ve bien, ¿no? ¿Sí? Ok. Ok. ¿Ya? Sí. Ok, ahora te vas a ver en el espejo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! No, todavía no ha pasado. Oh, ok, ok. Ok. ¿Listo? ¿Listo? Ya estamos listos. Ok. Una, dos, tres. Voy a hacerte alejitos porque... Ok. Ah, no quedó tan cargado. Esa es una vez que a mí me da miedo, que esté cargado. Pero está cool. ¿Sí, no? ¿Sí? Sí, no. ¿Sí? Ok. No, sí está cool. Es una muy nerviosa. No, sí está cool. No está tan cargado. Lo que pasa es que yo ya les había dicho que me da como... Que se sienta muy cargado. Pero de hecho hasta la cara la siento como ligerita. Sí, ¿no? Que está chido. No puedo dejarme decir. O sea, totalmente de acuerdo. A ver, Dani, ¿pero qué hiciste exactamente? No, pues, nomás te maquillé. Ok. No, o sea, pues, a mí también me gusta como no hacer maquillaje tan cargado, que esto no se vea tan así. Siempre sí me gusta que se vea como la piel jugosita, así como sanita. O sea, en mí sí puedo hacer un delineado súper chido, pero no soy... Ay, gracias. No, pero no soy experta en las personas como el delineado. Pero siento que no me quedó mal. No, pues, a mí tampoco. Yo no te dije que a mí me gustó, está cool. Creo que ya es pedo mío, ¿no? Que me siento así como... Pero no sé. A mí sí me gustó. No, sí está cool. A mí sí me gustó. Está como súper ligerito y está chido. Pero creo que está chido. O sea, si a ustedes les gustó, pueden darle el chido y pese a su like a este video. Pero me gusta que te hayas también adaptado a que no estuviera tan cargado. Porque era una de las cosas de que me daba miedo de que Dani me maquillara. No tanto porque tú lo haces, sino porque muchas personas quieren hacer eso. Entonces... Sí, aparte de que en México como es como lo latino, siempre es como que el ojo bien cargado, los labios bien cargados, el cejonón y todo eso. Entonces sí me gusta como un maquillaje como más natural porque también me gusta para las historias, que es la verdad que todos los días, no sé. No sé, es como igual yo conozco el estilo de Karo porque es casi muy similar al mío de que no uso el maquillaje muy cargado, a menos de que sea como para un video o un día que me agarre la locura. Entonces... ¿Tenemos la prueba? No hicimos casi las preguntas. Ajá, fue como que más concentración de que quedara bien este maquillaje. Yo creo que ya para el siguiente video ya voy a estar más confiada. Ajá, ya voy a estar más confiada. Porque sí, Karo fue la primera youtuber que maquillé, entonces era como que, ok, esto tiene que salir bien. No me puedo equivocar. Entonces, pues si les gustó cómo maquillé a Karo, denle su precioso y chulo like, como dice Karo. Y si les gustaría que Kim estuviera en el siguiente video, vamos a poner una meta de likes. ¿Cuál dices? 100 mil likes y Kim Chantal es la siguiente. Me late. Entonces 100 mil likes y Kim va a estar en esta sección de Maquillando a Youtubers. Y pues además de hacer eso, olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajito. En las redes sociales de Karo. ¡Yay! Y pues nos vemos en un próximo videito. Gracias, Karo, por estar aquí. Es la primera vez que Karo está en mi canal. ¡Yay! Lo siguiente es Dani en mi canal. Falta una ruleta. Sí. Hay muchas dudas. Hay muchas dudas. De hecho, ya me enviaron muchas. Así que me late. Una ruleta con Dani. Ya estuvo que va a vomitar. Voy a comer toda. Me voy a comer de una vez esta aprovechando. Bueno, entonces, pues sin más ni menos, nos vemos en un próximo videito. ¡Bye! ¡Chau!